Bueno, Mundo, quiero dar dos informaciones, breves. Una es reportar a audiencia de don Santiago Rosa, un amigo nuestro, que pertenece al sector aeronáutico con Leonel. Sale. Bien. Un abrazo para Rosa. Un saludo a don Santiago. Santiago Rosa. Un abrazo para él. Un técnico, un gran técnico. Él era el subdirector del IDAP antes de este gobierno. Y también reportar, dar una noticia lutuosa a la muerte del periodista Rafael César Opermán Ramírez, de larga data, un hombre muy versátil, una pluma exquisita. Trabajó en los principales diarios de República Dominicana durante mucho tiempo. Un hombre de derecha que defendía su principio y supo mantener en alto su criterio ideológico de derecha. Bien. Gran amigo, murió a los 90 años, justamente murió anoche. Y yo quiero darle el pésame a nombre de esta empresa a los familiares de ese distinguido periodista Rafael César Opermán Ramírez. Pasa su alma. Así es. Mire, ayer, como de costumbre cada lunes, el presidente ofreció su rueda de prensa a la semanal. ¿Qué ha ido mejorando? Ayer tuvo mejor que la anterior. Porque tal como está diseñado, el presidente tocó el tema de la vivienda. Y también se refirió al tema del transporte, básicamente en la introducción. Pero respondió en la parte de preguntas y respuestas, varias preguntas. Y se vio que la hicieron periodistas en ejercicio y periodistas conocidos como debe ser. Esa formalidad yo pienso que debe mantenerse, el modelo de ayer. Gente, yo represento departamento de prensa de tal medio. Y yo soy fulano de tal y mi pregunta es secta. Aunque no sea importante, por lo menos que sea un periodista que sepa conducirse y hacer la pregunta. Bueno, pues el presidente, al referirse al tema de la vivienda, dio detalles sobre la inversión que se ha hecho en el sector. Lo que está en desarrollo en el sector y los planes que conlleva todo lo programado para el cuatrenio que termina en agosto. Entonces, evidentemente que el presidente entiende que se ha hecho mucho en el orden de la vivienda. Y yo creo también, anunció también en el sector transporte una novedad. La construcción de un teleférico que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina. Y la construcción de los teleféricos es una construcción rápida. Yo pienso que eso puede, si se tiene el diseño y la planificación y los recursos, está rápidamente. Pero también trabajar en la parte de lo que es la ampliación de la entrada de Santo Domingo Norte, desde Puente de la Cementera, una avenida ahí de gran tamaño y calado. Y también trabajar la parte de la Isabela Aguiar con 27 de febrero, que eso es un infierno ahí. Pero yo quiero que veamos un corte donde él hace la introducción al tema de la vivienda, que por ahí comenzó el presidente. El primer año de gobierno, 2021, nosotros nos dedicamos a reunirnos aquí con las juntas de vecinos de todo el territorio nacional, en visitar cada provincia y escuchar los sectores sociales para saber las verdaderas necesidades. Y ahí entonces hicimos un plan plurianual de tratar de resolver los principales problemas en términos de infraestructura, y también no de infraestructura, pero en este caso hablamos de infraestructura, de los diferentes municipios y provincias del país. Empezando por el Ministerio de Obras Públicas, la próxima lámina, tenemos unas 300 obras inauguradas y terminadas para una inversión total de 71 mil millones de pesos. Esto corresponde a 18 mil kilómetros de carril intervenido y unos 70 puentes construidos, reconstruidos y reparados. Pienso que eso de los puentes, si no es un récord, está cerca de serlo, por lo menos en este tiempo. Y seguimos con Obras Públicas, tenemos unos 694 kilómetros de caminos agroforestal, 22 mil kilómetros de asfaltado, y se sigue asfaltando bastante, 442 kilómetros de contenes y 409 kilómetros de acera. Eso es aparte de los recursos que se le han entregado a la Liga Municipal, que lo han construido también ya directamente los ayuntamientos, pero que ha venido con fondos especiales del gobierno. Si nos vamos al Ministerio de Educación, específicamente a la parte de CAIPI, que es para los niños desde recién nacidos hasta 5 años, la educación preescolar, hemos entregado 52 centros de CAIPI que se han entregado en operación, tres guarderías universitarias en planteles de la UAS, que se le denominan CAFI, como otra modalidad, que son la UAS Bonau, UAS San Francisco y la UAS MAU. El MIBED, aquí no están las escuelas y liceos, que ya ustedes saben que también se han construido cientos. El MIBED, tenemos unas 7.180 nuevas viviendas entregadas en lo que va de gobierno, que esos son unos 28.000 beneficiados. El plan, esas son las viviendas, el programa Mi Vivienda, el Plan Dominicana se reconstruye 45.000 viviendas reparadas para impactar a 181.000 dominicanos beneficiados. Hicimos, ustedes se recuerdan, bueno, o habrán visto, un proyecto Invivienda en Santo Domingo Oeste, que era un proyecto inmobiliario a medio terminal, y eso daba pena, vergüenza, y nosotros decidimos terminarlo. Aparte de lo que es algo que había que hacer, tanto Carlos como yo teníamos algo sentimental sobre eso, porque ese programa empezó siendo su padre, el director del INVI, el ingeniero Pedro Bonilla, y mi padre ministro, el secretario de Finanzas en ese tiempo, que era, que lo ayudaba, y que recuerdo que siempre apoyó ese proyecto. Bueno, pues lo estamos terminando ahora, más de 400 edificios remozados que estaban a medio terminal, pero que ya había gente viviendo, y eso además de que le estamos dando el título de propiedad, y todo también el perímetro, pues lo estamos mejorando. Eso es en Invivienda Santo Domingo Oeste. El MIVED también, que como ustedes saben, en la reestructuración que hicimos en el gobierno, es el que construye, cuando son edificaciones, ya de cierta importancia, ya hemos entregado siete hospitales, que corresponden a unos 600 nuevas camas hospitalarias, y 11 centros diagnósticos y atención primaria. Bueno, Mundo, yo no sé si usted la vio completa, pero yo quedé satisfecho porque hacer un recuento de lo que se ha hecho... Yo, por supuesto que no estoy satisfecho. Esa es la diferencia. Mire por qué. Le voy a poner un ejemplo. Y le voy a hablar de algo que usted y yo sabemos, que es comunicación. Yo soy reportero. Y Belki es mi jefa, la directora de prensa. Y me dice, usted tiene que traer todos los días dos reportajes. Eso quiere decir que en 365 días, vamos a poner 300 días de ejercicio, yo tengo que traer al año 600. Pero sucede, y por aparte de eso, usted dice, hay uno de esos dos reportajes que usted va a salir a buscar a la calle, que uno es imprescindible. El del presidente tiene que venir todos los días. Bueno, pues yo, de esos 600 reportajes que tenía que hacer al año, solo hice 500, o hice 450. Y de esos 150 menos, ¿qué hice? En 75 ocasiones, no traje el reportaje importante. Si yo hago una presentación del año, hice 450, y hice el reportaje de tal cosa, y hice el reportaje de tal cosa, bueno, así, de manera macro, por el mundo es un león. Si tú le preguntas a Belki, dice, no, el mundo es un reportero deficiente. Porque él no cumple generalmente con su trabajo. Con frecuencia, va a buscar dos, yo lo mando a buscar dos, y trae uno. Y con frecuencia, trae la noticia de menos importancia. Eso que está presentando el presidente, bueno, si usted busca la sumatoria, de un año, de cuatro años y medio, de tres años y medio de ejecución, parecen muchas cosas. Pero en realidad, si usted busca, en la ejecución presupuestaria de cada año, fue deficiente. Pero aparte de eso, si usted busca las obras de impacto, que realmente cambian la vida a la gente, o que realmente provocan una mejoría importante de la productividad, y de la competitividad país, o de ciertos sectores, no están ahí las obras. Ha sido deficiente. Cada año se ha quedado por debajo, de una manera importante, en materia de inversión pública, para producir, para catalizar, 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 catalizar el crecimiento económico, y para mejorar el capital productivo, y el capital de trabajo. No está esa inversión. ¿Por qué no está esa inversión? Yo lo he dicho muchas veces, pero usted con frecuencia no me lo cree a mí. Por eso, como yo sabía que usted iba a tratar de ese tema hoy, yo saqué un cortecito, para que se lo diga un economista, que yo sé que usted respeta mucho, porque incluso usted lee cada semana su artículo, el de Andy Daguarre. Ah, Andy, sí, sí, sí. Entonces, mire lo que dice Andy Daguarre. Es un hombre muy bien documentado. Entonces, mire lo que dice Andy Daguarre, en torno a lo que es la inversión pública, que está por debajo. El exceso de empréstitos que ha tomado este gobierno, y lo que va a implicar en el futuro. Y, además, para lo mal usado que ha estado ese dinero. Vamos a ver las declaraciones que da Andy Daguarre. Dice incluso una palabra, una frase, que yo nunca he dicho, nunca he sido tan agresivo con el gobierno. Vamos a ver las declaraciones. El financiamiento externo fundamentalmente debe ser lo que quede neto después que tú haces el rollover, o sea, el pago de los vencimientos de la deuda. Lo que te quede debe ser exclusivamente para gasto de capital, no para gasto corriente. El gasto corriente lo tenemos que financiar con recaudaciones corrientes. Pero es un crimen para mí. Es un crimen para mí. Por ejemplo, tú tomar endeudamiento externo para, qué sé yo, dar subsidios focalizados como transferencia de efectivo. las tarjetas estas de, ¿cómo le llaman? Solidaridad. Yo no sé. Tiene otro nuevo nombre. Yo eso, eso para mí, eso para mí es una barbaridad porque fíjate que es lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy cargando a las futuras generaciones el compromiso de que me van a tener que pagar un impuesto para yo pagar esa deuda porque yo usé esa deuda para transferírsela a través de programas focalizados a una población que es varias veces mayor a la totalidad de los pobres que hay en el país. Porque esa es otra cosa. Si tú analizas los beneficiarios de los programas de asistencia al gobierno, nosotros estamos pasados en más de dos por uno. O sea, un nuevo gobierno o esta misma administración cuando venga en él tiene que hacer un proceso de depuración y limpieza porque nos estamos excediendo. ¿Usted está oyendo? Sí. Mírelo, míre de qué estamos hablando. Es un punto de vista. Es un punto de vista. Esos son datos. Pero esos son datos que corresponden más a un discurso de oposición. Ok, está bien. Puede ser que sea de oposición, pero es verdad. El detalle es hace como tres semanas. Eso es explicado técnicamente la acusación, se puede decir, que hizo hace como tres semanas Rafael Abulquerque. ¿Cómo usted va a agarrar? Porque hay un mapa de la pobreza. Porque el dinero público no es para regalarlo. No es para regalarlo. Porque yo en campaña quiero que tú votes por mí. Yo voté a los cuartos y regalárselo a más gente de la cuenta, regalarle 1.500 pesos. Cada precio hay que pagar, eso no es gratis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aparte de que ya se sabe este propio año, este propio año en el presupuesto está estipulado que el gasto de capital bajó un 20%, 40.000 millones de pesos menos. Y que el gasto corriente en nómina se incrementó un 9%. 109.000 millones de pesos más. Y que usted haya agarrado a través de la tarjeta Súperate y hay un mapa de la pobreza porque eso es lo que se llama hacer políticas públicas de calidad. Usted agarró, bueno, mire, aquí hay una cantidad X de pobres cuyas características de pobreza e indigencia aplican para entrar al programa y yo ayudarlo con ese dinero. Pero hay otro, hay otra, el triple de bonos, ¿eh? que están ahí para regalárselo a quién. Entonces, usted me está hablando a mí de que usted ha bajado drásticamente la inversión de capital, ha incrementado drásticamente el gasto corriente, comprando gente, incrementando la nómina. y ahora cree que me va a engañar enseñándome un cuadrito ahí de cosas que hay que ver porque si se parece a lo de Cabo Rojo o a lo de Monte Grande, me está engañando porque, por ejemplo, cuando me habla de vivienda, cuando me habla de vivienda, una inversión privada no es una inversión pública, aunque utilice el fideicomiso, porque yo insisto, no voy a decir el nombre porque no le voy a hacer daño al amigo, pero cuando viene a ver le cierran todas las puertas, pero yo vi un anuncio, yo vi un anuncio del gobierno donde el presidente está inaugurando, él fue invitado, él fue invitado la inauguración de un proyecto y ya ellos lo asumen como que es un proyecto del gobierno y es un proyecto privado, el sector privado que se está arriesgando. Bueno, pero creo, mundo, que usted tiene esa razón, pero no mucha. Mire, vamos a ver los comerciales. Vamos arriba. Vamos.